La tercera carta que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador y que esto se está convirtiendo hoy en una convocatoria marcial en enero y que ha causado mucho ruido, le contesta el padre Solalinde. Pero primero la carta y la convocatoria que estás haciendo a México. Javier Cicélia, te saludo con mucho gusto. Bienvenido a Proyecto Puente Nuevo. ¿Cómo estás? Bien, Alberto. Buen día. Buen día al auditorio. Bueno, pues qué decir. Es un llamado al presidente a recuperar una agenda a la cual le volvió la espalda, la agenda de justicia y de paz que habíamos acordado con él en septiembre del año pasado ya como presidente electo y que a partir de esa agenda tejer una política de estado profunda, un llamado a la unidad nacional para detener la dimensión terrible de la violencia que estamos padeciendo, pues ya a grados inauditos ya, como lo dije en algún momento cuando me refería a la masacre de la familia LeBarón, donde el lenguaje fracasa. Ese es el tema de esa carta y es el tema de la marcha a la que estoy convocando. ¿Cómo viste la respuesta del presidente? ¿No tenemos por ahí la respuesta del presidente? Sería, bueno, ahorita la voy a reproducir, pero ya la registraste. Sí, claro que sí. Lamento mucho que haya leído con tanta falta de atención la carta. Lamento mucho su manera de expresarse, porque en primer lugar no somos sus enemigos. El único enemigo de él, de la nación entera, se llama la violencia. Y nosotros queremos caminar hacia allá y queremos que sea una política mucho más profunda y radical, como la habíamos pactado en su momento. Ese es el tema de la marcha, el tema de la carta. Y el problema es que el presidente leyó allí una percepción de que somos enemigos suyos que queremos entrar en el banquillo de los acusados. Bueno, una sarta de cosas que no puedes deducir de la carta, ¿no? Y que me alarma y que tampoco puedes deducir de mi persona. Estamos ante otra narrativa. Este no es el gobierno de Calderón, es el gobierno de Andrés Manuel. Es otra narrativa, es otro el discurso, es otro el diálogo. Lo tiene que entender de esa manera. No hay ninguna enemistad, no queremos hacerle ningún daño. Si fracasan ellos, el país se va a perder para siempre. Entonces, que lo lea bien, porque este tipo de desprecios, este tipo de descalificaciones, este tipo de malas lecturas, lo único que abonan es a la polarización y a llevar la violencia a lugares donde no deben de estar la violencia, que es en la vida política y en la relación de un diálogo democrático profundo en función del bien de la nación. Sí, dices, te aferras a tu estrategia y pides paciencia, le dices al presidente, querido presidente, de hecho, y pones a la cabeza o como punta de lanza, dice, por acá, pues, cómo empiezas. De hecho, cómo empiezas es muy bueno. Antes de que las mañaneras, la velocidad de la realidad y la inmediatez de los medios oculten, lo que el atroz crimen de la familia LeBarón puso de nuevo ante la conciencia nacional nuestra casa ensangrentada antes de que tengamos otra tragedia que vuelva a sacudirnos. Te escribo, le dices al presidente. Te basas en la tragedia LeBarón, Javier. Sí, porque son este tipo de tragedias que suceden todo el tiempo en México, pero que se vuelven puntas del iceberg, ¿no? Que permiten visualizar lo que está en el fondo del iceberg, ¿no? Pues, de hecho, tenemos que llegar a esto para que podamos volver a mirar el horror en el que estamos sumergidos, ¿no? Sucedió con Ayotzinapa, sucedió con el caso de mi hijo. Hay este tipo de cosas atroces que suceden a diario en este país que permiten ver, y por eso hay que aprovecharlo y decirle, presidente, no está funcionando, ¿no? Y no está funcionando a tal grado, bueno, a tal grado, bueno, porque abandonó una agenda profunda, a tal grado de que tenemos 30 mil muertos nada más en su administración. Esta tragedia espantosa donde murieron masacrados niños y mujeres y otras tantas, ¿no? No sabemos cuántos desaparecidos, pero además el problema es que trae consigo, porque esto es una deuda de Estado, las víctimas del pasado, ¿no? Que son un montón. Entonces el tema tiene una dimensión en el orden de la tragedia humanitaria, en el orden de la emergencia nacional que no podemos esperar y ese es el llamado al presidente y esa es la búsqueda de ese diálogo donde tiene él la obligación como jefe de la nación de tejer junto con todos esta política pública necesaria, ¿no? ¿Tú qué le pides? ¿Por qué en otro dices voy a caminar para recordarnos y recordarte, presidente, la imperiosa urgencia de la hora? Este no es momento para tomar el tranquilizante del gradualismo que nos pides. Nos están matando, desapareciendo y violentando de maneras cada vez peores. Es momento de cambiar la estrategia a la altura de la emergencia nacional. Es momento. ¿Quieres que cambie la estrategia de seguridad? Es que no hay ni siquiera estrategia de seguridad, ¿no? La ha reducido a brazos, balazos y todos los elementos para construir esa estrategia que tendrían que tener como sustrato la verdad de la justicia transicional una verdad muy compleja con apoyo de la comunidad internacional los elementos que hacen posible esa seguridad y esa justicia están absolutamente desperdigados. Tienen por un lado unos programas sociales destegidos de la Guardia Nacional que no sabemos cuál es la estrategia de la Guardia Nacional en la pacificación. Destejidos de dos instituciones que se crearon dos instituciones extraordinarias para atender lo extraordinario la búsqueda de desaparecidos la comisión de búsqueda de desaparecidos y por otro lado la comisión de atención a víctimas. Todos esos elementos están allí pero están destegidos. La misma comisión de atención a víctimas está céfala, no hay comisionado funciona pésimamente yo entregué un diagnóstico a Alejandro Encinas de cómo ajustar la SEAD no le hicieron el menor caso sigue revictimizando a las víctimas el presidente se comprometió en el tema de la comisión de búsqueda de desaparecidos que además redujeron la masa a fosas olvidaron la trata, olvidaron las cárceles olvidaron otros elementos que tienen que ver con la desaparición y dijo que le iba a poner todo el dinero toda la voluntad política y tienen 43 personas para atender un problema de una dimensión mayúscula y con escasos recursos ahí están los elementos más la justicia transicional que habría que ser la base y el pivote de donde tejer todas estas cosas que están deshilachadas para poder hacer una política de estado profunda agreguemos a eso pues el tema de atacar las cañerías como ya lo estuvo señalando y lo ha analizado muy bien Buscaglia de financiamiento del crimen organizado allá está todo el elemento falta ponerla como el centro de la agenda política y de la unidad nacional ¿Cómo viste la respuesta de Solalinde? Tu compañero de batalla Muy lamentable muy ligera como suele ser Solalinde a veces y comete verdaderamente imprudencias ligerezas que cuestan cuestan caro lo vimos con Ayotzinapa crea realmente el primer argumento de la verdad histórica luego su posicionamiento con los zapatistas ahora con esto Solalinde es ligero tampoco leyó con atención la carta y yo es como le digo Solalinde no pierdas su condición moral la ética tiene que acompañar a la política porque la política pura en el poder a veces se extravía y hay que recordarle cosas Entonces tú le pedirías que marchara junto contigo también Sí yo le pediría si así es y que entienda que no como lo dice él ligeramente nos oponemos algo el gobierno de Manuel no leyó bien la carta no nos oponemos es a su favor nadie lo va a centrar ningún maquillo de los acusados creo que Solalinde no debe de perder esa presencia esa fuerza moral que ha sido un referente para la nación ¿la está perdiendo? pues si si calla lo que no debe de callar lo que no debe de callar la realidad del país la violencia del país el maltrato que están sufriendo los 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 migrantes pues que sea su agenda fundamental la defensa de los migrantes porque los están tratando como animales presionados por Trump este gobierno pues sí está perdiendo su posición moral sin duda Javier el debate se está pues encaminando a la al activismo que tú vas a seguir a Solalinde que dice no es momento tú invitarías la marcha esta va a ser solo de cómo la cómo la harías la vas a hacer en la Ciudad de México o va a ser una marcha nacional que estás convocando para el que nos escucha por ejemplo que también salga a marchar cómo sería para hacerla por ejemplo todavía no no lo sabemos estamos este es otro momento histórico otra narrativa estamos este haciendo la estrategia y queremos luego que hacia enero haremos avisaremos cómo será porque este ahorita hay mucho ruido no viene ahorita la marcha de las feministas a protestar justamente por la violencia de género una de las violencias más de todas las violencias que estamos viendo en el país luego vendrán los festejos del primer aniversario de Andrés Manuel que generalmente conocemos su estilo que es de concentración vendrán las fiestas que no sé qué vamos a celebrar la fiesta de la encarnación cuando tenemos tanto desaparecido pero bueno todo esto hace mucho ruido para la la propuesta que nosotros queremos es que se escuche con mucha claridad para que no la malentiendan como lo está malentendiendo el presidente el padre Solalinde y para que no la vayan a usar los verdaderos enemigos del presidente pues te agradezco mucho Javier como siempre el tiempo y estaremos muy en contacto con tu actividad y se queda abierto el espacio para dar seguimiento a la actividad que realizas Javier muchas gracias y también son llamados gobernadores porque es responsabilidad de todos totalmente muchas gracias gracias Javier buenos días Javier Sicilia ojo con la marcha que viene que están preparando y la carta que le manda al presidente Andrés Manuel López Obrador ya llegó también la madre buscadora Patricia Flores que encontraron tres cuerpos en el almacenamiento durante el fin de semana pero antes Guaymas Pepe le entregaron un reconocimiento a la alcaldesa pero al mismo